Estados Unidos nos va a cerrar las puertas Parte de Europa nos va a cerrar las puertas ¿A quién le vamos a pedir algo? A nadie Los tipos se cansaron Y yo les doy la razón ¿Por qué los otros países, los mercados ¿Por qué nos tienen que seguir bancando nuestras decisiones de mierda? O las decisiones de la mayoría Ya está, entonces ¿sabés qué le digo a los chicos? Yo me voy a quedar a lucharle acá Voy a acompañar la república, las instituciones Hasta el final Ahora hermano, si vos estás cansado y no querés Tomate el primer vuelo y andate a la mierda Ayer hablaba con una amiga y me dijo en un momento ¿Vos no pensás en irte a la mierda de este país? No, que se vayan ellos Que vayan ellos Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta muy cruel? Y salite de la subjetividad, salite de vos Sí, sí, sí Sos un ente ahora Sos un ente objetivo Olvidate de vos, de lo que vos viviste Sí, sí, sí Hay una vieja frase Que reza Que cada pueblo tiene el gobierno que se merece Yo te hago una pregunta Y si nos merecemos esto Y si nos merecemos que se nos venga encima todo Una parte de mí lo piensa Vox Popoli, Vox Bay Sí, yo lo creo Yo creo que En un gran porcentaje nos lo merecemos Nos lo merecemos Nos lo merecemos por varias causas La primera de ellas Se la merece el gobierno Por haber asumido bailando Shilda Cuando la situación no estaba Se la merece el gobierno Por no haber dado cadenas nacional Y Mauricio Macri Haber explicado La situación explosiva Que le dejó Cristina Fernández de Kirchner En 2015 Se la merece La arrogancia Y el patoterismo De Marcos Peña Se la merece La arrogancia De los nenes Colas dilatadas Como Peter Robledo Se la merece Un sector social Que cuando el doctor Sapsay Estaba fuera de tribunales Pidiendo por favor Que las causas de corrupción No se bajen Había cinco viejas De Recoleta Y nadie más Pero después En las redes Todos puteábamos Por la corrupción Se la merecen Los argentinos Que no acompañaron A los familiares muertos De once Se la merecen Se la merecen Los entrerrianos Que votaron de nuevo Al peronismo A pesar de que Concordia Siendo una ciudad Pequeña Está infectada De narcotráfico Y de prostitución infantil Donde no hay Una puta Empresa privada Se la merecen Ciudades como Provincias como Chaco Donde más del 60% Son empleados públicos Se la merecen En La Rioja Donde Béber Herrera El ex gobernador Hay un video Donde Tiene relaciones sexuales Con una niña De 14 años En un prostíbulo Entonces ¿Sabes qué? Se la merecen Se la merecen Los formoseños Que no se levantan Contra un régimen Como Gildo y Fran Que persigue El boludo se murió ahogado Porque no sabían Nadar Se la merecen Los giles progresistas Que salieron a decir Loco Eh Ay los indios Los Mapuche Los mapuche Los mapuche Perdón ¿Te importan los mapuche? La puta que te parió Y los huichí Que en Salta En Chaco En Formosa En Misiones Toman agua De la canaleta ¿Te importan los mapuches? Estúpido Que no estudiaste Ni historia Porque tendrías que saber Que los mapuche Son indios Que masacraron A nuestros Tehuelches Entonces ¿Saben qué? En gran parte Nos merecemos Estar cortando Al hambre Con el orto En esta situación Ahora Hay un sector Del pueblo argentino Que no se lo merece Que es el sector Que se levanta Todos los días De los barrios Más carenciados A los barrios Más pudientes A las 6 de la mañana Para salir a trabajar No se lo merece El chico que está estudiando Como un hijo de puta Y reparte en globo El rapi Para poder seguir estudiando Hay gente Que no se lo merece Entonces Ese es mi enojo Los cánticos De una sirena Populista Que nos llama Y que nos dice Todo es más fácil Y la historia En Argentina Es cíclica Por eso yo me enojo Porque parezco Un loco Gritando en el medio De la nada Muchachos Están cayendo meteoritos Y viene una loca Y dice Loco Vos estás mintiendo Está lloviendo Pelotudo Y están cayendo meteoritos Entonces eso me enoja ¿Sabe lo que va a pasar acá? Si todo sale mal Lo que ya pasó en la historia Viene un Gil Que hizo el trabajo Entre comillas Sucio Porque no lo hizo Como lo tendría que haber hecho Que es Mauricio Macri Que era achicar el Estado Bajar el déficit Que no lo pudo hacer Porque ya entró Con el estigma De este forro Viene a sacarnos Los derechos El neoliberalismo Y todas esas giladas ¿Y sabe quién lo va a hacer? Si asume Lo va a hacer Alberto Fernández Y va a decir No, por culpa De Mauricio Macri Hijos de puta Hijos de puta Apoyo a Macri Tengo un montón de cosas Que criticaron a Macri Y es más Nosotros fuimos Uno de los pocos medios En las redes sociales Que hemos hecho informes Sobre la Reta Y sobre la obra Pública de la Reta A mí estos Putos que están Del otro lado No me van a señalar Con el dedo Y yo no les voy A agachar la cabeza A un militante Del kirchnerismo Como me pasó hoy Que me tuve que bancar Una conchuda Que me grita en un vagón No les voy a agachar La cabeza Porque ya lo sufrí Con 17 años Lo sufrí Durante todo el mandato Y tuve que bancarme Todas las operetas Que hicieron durante El gobierno de Macri Porque esa también Hay otro Hay otras cosas Que yo le critico El gobierno de Macri Lombardi no echó A nadie Desde Telam Desde Radio Nacional Desde Canal 7 En cada organismo Estuvo el kirchnerismo Prendido No Se limpió Cuando se tendría Que haber limpiado Macri tuvo la oportunidad Histórica De terminar Con el mal sindicalismo Y con el patoterismo Peronista Y hoy a Macri Nos guste o no nos guste Que hizo lo que pudo Poco o mucho Después discutimos Las medidas económicas Porque en las redes Somos todos Adam Smith Pero yo los quiero ver En el sillón de Rivadavia Seguramente a Macri Le faltó huevo Seguramente Macri Fue mal asesorado Seguramente a Macri Le hicieron el diario De Yrigoyen Pero acá hay una realidad La sociedad argentina Cuando llega un presidente Que realmente Tiene intenciones Después las intenciones Pueden quedar mucho O poco Pero tiene las intenciones De cambiar La sociedad argentina Diga bueno A ver si lo hace el puto A ver dale Acelo Vos nos vas a acompañar ¿Cuánta gente Hubo en las marchas Para pedir Que los funcionarios Con corrupción Sean destituidos? Cuatro Cuatro Y hoy fue de lo que decís De la marcha De los muertos de once Porque yo fui Y éramos cuatro Entonces Éramos cuatro boludos Y los familiares Bueno entonces ¿Saben qué? Hoy Wall Street Dijo Es calentita esta noticia Como viene la mano Con Alberto Fernández Y Cristina Kirchner En el poder Dólar ciento seis ¿Saben qué muchachos? Aunque lamento Que hay argentinos Que no se lo merecen Pero coman mierda Coman mierda Les gusta la mierda La mierda es rica Y la van a comer La van a comer Se lo merecen Loco Yo quiero volver al asado Al asado Quieres volver hijo de puta Alzado Cuando le robaron Los fondos de ANSES Para bancar Fútbol para todos Cuando Birch Desde Canal 7 Se llevaba millones De los jubilados Para bancar 6, 7, 8 Perdón Ese no era el que estaba Con Grupo Clarín antes Exactamente Ah Hoy yo veo periodistas Feynman Veo al otro Babi Echecopar También En parte Sí Veo a A tipos que vos decías Pero hermano Majul Dándose vuelta al aire Yo nunca hablé mal De la cámpora Yo sí hablé mal Vengan putos Como dice El Iorio Vengan putos Porque yo sí hablé mal Y no me les voy a callar Porque yo me acuerdo Cómo adoctrinaban A las criaturas En las escuelas Yo me acuerdo Cómo a los chicos Le hicieron decir Que a Santiago Maldonado Lo hizo desaparecer Macri Yo no me voy a callar Así venga la cámpora Venga el PC Y vengan todas esas ratas Yo no me voy a callar Y voy a estar acá Porque esto no es una elección Estas son las instituciones Que se están jugando Y parece que la gente No lo ve Y si la mayoría El 60% Quiere comer mierda A mí La mierda no me gusta Que la sigan comiendo ellos Y yo voy a luchar Para que mis hijos ¿Sabes qué? Coman pan con manteca No coman mierda Perdónenme Y perdón la vemencia Porque acá lo que molesta Son las formas ¿Eh? Bueno ¿Saben qué? Hijos de puta Trabajen de 6 de la mañana A 8 de la noche Para pagarle el sueldo A Ofelia Fernández Una tipa que dijo Loco tengo la concha seca Eso están votando Eso están votando Replantemos todo muchachos Replantemos todos ¿Eh? Armamos la valija Vámonos Y el último que apague la luz Tiramos la llave Cerramos el candado de Argentina Tiramos la llave Y ya está Ya está Bueno creo que di